Para hablar de todo esto, ¿qué es el mundo cripto? ¿Cuál es la garantía de sustentabilidad de las criptomonedas? ¿Dónde está el secreto de la inviolididad? ¿Por qué hoy está creciendo en el mundo la consideración de este tipo de instrumentos? Yo creo que hay naciones que lo considera. Está un experto, el ingeniero de Jacques Zarago, que es un capo, realmente es un pionero, junto con la mano trajeron ping a la Argentina. Hoy son líderes en materia de criptomonedas y de bancas dedicados a eso. Y ha tenido la enorme gentileza de atenderos para desencriptarnos un poco en el mundo cripto y ponerse a nuestra disposición. Ya, ¿cómo te va? Buen día. Nacho, saluda. Nacho, buen día. ¿Cómo estás? Bien, casi ya. A mí me gustan las introducciones para que el entrevistado se sienta cómodo y pueda arrancar ya con sus cosas, pero yo tuve la suerte hace un tiempo, como te decía la semana, que ustedes me invitaran con tu hermana a la presentación del blockchain hace algunos años. Aprendí que esa es la base de este fenómeno, pero hoy llegamos a este punto, ¿no? Hoy es donde estamos, ya que en la Argentina y en el mundo en materia de mundo cripto, ¿qué es el blockchain y cuáles son las monedas y por qué circulan tanto y se mencionan tanto hoy? Bueno, el blockchain es una cadena de datos, básicamente, para poder almacenar y tener una contabilidad de transacciones en una, como diría, lo más parecido sería la transferencia bancaria, básicamente. Son datos ordenados de una forma lógica y cronológica, pero abiertos al mundo para que todos puedan ver y observar. Y nadie, y no, sin la entidad centralizada, que pueda tocar, modificar, editar, alterar esta misma, las transacciones, básicamente. Eso por un lado. Hoy las criptomonedas más grandes son Bitcoin, por un lado, Ethereum, por otro, y a partir de eso, todo el resto de criptomonedas que tienen su propia blockchain, muchas están dentro de blockchains, dentro de Ethereum, y a su vez hay monedas estables, hay monedas que imitan el dólar dentro de la blockchain, son dólares digitales que siempre van el uno a uno contra el dólar, está lo mismo contra el peso, está lo mismo contra varias monedas fiduciarias a nivel internacional. Ahora, Jack, yo te contaba que están ingresando un supermercado, eso me llamó mucho la atención, y en la puerta de un gran supermercado había una maquinita como los cajeros, pero de criptomonedas. Bueno, acá está pasando algo muy fuerte, hay que hablar con ella, pero ¿qué es eso? Sí, esos cajeros que hay son cajeros de Bitcoin, por lo general. Esos cajeros lo que funciona son puntos de venta de Bitcoin para que cualquiera pueda ir, pasar la tarjeta o en su defecto efectivo, y pueda enviarse Bitcoin a una billetera a la que ellos quieran, básicamente, o sea, tuya. Es como directamente vos ingresás tu CV corta U o tu CV larga U y le pones quiero comprar Bitcoin y me lo quiero mandar acá, a esta dirección. Y esa dirección, CV corta U, es tu dirección de Bitcoin, que es parecida, son 24 dígitos alfanuméricos, y vos directamente en un lugar cotidiano, normal, al que accedes de forma semanal, como un supermercado, podés estar comprándote Bitcoin. Hay varios en el país, están distribuidos por varios shoppings, por varios supermercados. Una de las empresas más grandes que se dedica a esto vino ya hace cuatro años, y bueno, poco a poco están abriendo más puntos de venta. Bien, y ahora, la gran pregunta que muchos te dicen es, ¿cómo puedo usar? Yo compro una parte, primero, ¿cuánto puedo comprar como mínimo? ¿Cuánto puedo comprar, sí? ¿Y cómo hago para comprar una criptomoneda? Bueno, hay muchísimos exchanges, brokers para comprar criptomonedas, en Argentina en particular, donde vos podés ingresar directamente con pesos, cambiarlo a cualquier criptomoneda, y almacenar esas criptomonedas ahí, en esos mismos brokers, o directamente mandártelos a otros brokers, para poder almacenarlo de una forma distinta. La unidad mínima, la realidad es que son pocos pesos, depende, cada broker tiene su mínimo, pero serán mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, dependiendo un poco cómo cada uno opere, y a partir de eso vos podés comprar, y la unidad mínima dentro de las criptomonedas no es uno, no es la unidad del número uno, sino que tienen decimales, y muchísimos decimales, cosa de que cualquiera puede comprar la cantidad de decimales que le parezca. No tienen infinitos decimales, el Bitcoin, por ejemplo, tiene la unidad mínima, el Bitcoin se llama un Satoshi, un Satoshi es la millonésima parte de un Bitcoin, es decir, 0.70 es un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, eso es un Satoshi, y vos podés directamente comprarte un Satoshi, que bueno, hoy representa el precio de Bitcoin, dividido de un millón, básicamente, que son, no sé, varios, varios, unos centavos, serían unos pesos, básicamente. Bien, otra pregunta que hacen muchos es, ¿Quién garantiza que alguien lo puede intentar y lo logre controlar el mercado de la emisión, o como el minado, famosa palabra que podemos explicar, el minado de Bitcoin? ¿Qué garantía de que eso no ocurra? Un poco, ¿para qué esto no ocurra? Para que nadie tome control ni posesión del Bitcoin, lo que ocurra es que tiene que haber más players en el mercado, básicamente. Cuanta más gente en el mercado, se torna casi imposible poder dominar el mercado por el poder que genera el mercado en sí de forma global versus la relación de poder que un gobierno o un grupo o individuos multimillonarios puedan ejercer sobre la red de Bitcoin. Hoy el poder, básicamente, de la red de Bitcoin se divide un poco entre uno de los riesgos que ocurre, es qué pasa si más del 51% de la red la domina un grupo en particular. Ahí se generan ciertos riesgos en el que la red se puede llegar a ver vulnerable, donde pueden efectuar transacciones que los conviene a ellos únicamente y no al resto de la red. En esos casos, todavía no ocurrió, en esos casos la red deja de ser de segura, como se plantea, básicamente. Cuanta más gente existe minando, mayor es la capacidad de potencia que hay instalada en la industria del minado, menos posible a nivel monetario hacen que alguien pueda invertir el 51%. Quizás hoy el 51% de la red de Bitcoin estamos hablando de decenas o cientos de billones de dólares que hay que invertir para llegar a ese poder. Ahora bien, y antes de preguntarte qué podemos comprar, ¿quiénes pueden mirar? Porque yo escuché por ahí o leí que hace falta mucha energía, inclusive condiciones de temperaturas y medioambientales, pero ¿quiénes y cómo se mina? ¿Cómo se hace el criptomonedas? Bien, te cuento el proceso de minado de qué se trata, y muy particularmente para el Bitcoin, porque cada moneda tiene su algoritmo o su formato de o minado o distribución o validez en la red. El proceso de minado es el proceso de validar las transacciones en la red, esto la ejecutan mineros, se le llaman mineros, que es un minero, es la persona que valida de forma con capacidad de computadora la transacción en la red. ¿Cómo lo hacen? Los mineros tienen muchísimos CPUs, son computadoras muy diseñadas hoy para el proceso del minado en Bitcoin, únicamente eficientizadas con eso en mente, pero en su momento puede hacer cualquier computadora, de hogar una máquina de minado, en donde el procesador se dedica a intentar resolver el algoritmo. Cada 10 minutos hay un bloque, cada 40 minutos hay un bloque, que es el algoritmo de Bitcoin, hay que descubrir un número dentro de un problema. Bueno, y la máquina va tirando a pegar hasta que la resuelve. El que la resuelve es el que descubrió ese algoritmo y es el que se lleva tanto el beneficio de haber minado el Bitcoin. Hoy, hoy y por el resto de la historia, van a haber únicamente 21 millones de Bitcoins que siempre van a existir, no se van a emitir nunca más de 21 millones, y por el momento creo que ya hemos minado 19 millones aproximadamente. Y los 2 millones que quedan se van a estar minando en los próximos 100 años. Y la última, o sea, ¿qué podemos comprar, cómo y dónde? Por ejemplo, hay un banco que viste algún título, alguna tarjeta donde figure mi cuenta. Ah, ¿dónde guardo? Yo compro Bitcoin. ¿Dónde lo guardo luego? ¿Qué puedo comprar? ¿Quién está detrás de la compra? ¿Quién garantiza que, por ejemplo, no me estafen, me cobren de más? Es decir, el día a día de la utilización de las criptomonedas, ya sabemos que hay un banco muy grande, creo que es Binance, que el día en eso, pero contame cómo es todo el proceso, o sea, en el campo de la economía diaria, ¿qué puedo comprar? Bien, en el día a día vos podés comprar lo que sea con criptomonedas. Hay tarjetas, las que vos las podés fondear con criptomonedas, y ir a cualquier quiosco, pasar la tarjeta, y el quiosquero, lo único que recibe son pesos, básicamente. Con transacciones inmediatas, con un nivel de seguridad muy alto, con un precio bastante interesante. La verdad que la usabilidad, el nivel de usabilidad del día a día, las criptomonedas llegaron hoy a un nivel de facilidad extremo, donde vos directamente podés usar esa misma tarjeta en cualquier comercio del argentino y del mundo, y a vos directamente te van a debitar criptomonedas. Así que, dentro del lado de la usabilidad, nunca fue tan fácil, nunca fue tan fácil poder hacerlo. Dentro del lado de la compra, venta y almacenamiento, hay dos verticales en las que se viene a dividir el almacenamiento. Una viene a ser la de los exchanges, los brokers que almacenan las monedas por vos, básicamente, que viene a operar como un banco. Que vos vas al banco y depositás tu plata, y después, bueno, la plata en realidad, el banco puede hacer lo que quiere, básicamente con esa plata. El tema es que estos brokers no tienen, tienen vulnerabilidades algunas veces, y se han hackeado varios de ellos. Entonces, ahí corra riesgo tu plata, pero son un poco más fáciles de arrancar por el tema de cómo están diseñados, qué es lo que te piden, la contraseña, el mail. Suele ser un login bastante normal. La otra forma, que es la más segura, es la de que vos tengas la custodia de tus propias monedas. Hay otras billeteras que te dicen, yo me conecto directamente a la blockchain, y vos vas a ser el único dueño de todas tus contraseñas. Yo no sé nada tuyo, está todo encriptado, y si vos perdiste las contraseñas, fuiste, porque perdiste tu plata en la red, básicamente. Cada uno, dependiendo de su nivel de expertise, debería llegar a ganar sus propias contraseñas, debería llegar a tener su plata en circuitos non-custodial, y así se ahorra de un dolor de cabeza por si llegan a hackear a su broker, su broker llega a irse con dinero, o cualquier cosa por el estilo que pueda llegar a fallar. Bien. ¿Cómo es una criptomoneda? ¿Es algo tangible? ¿Es metal? Está en el mundo de lo virtual. ¿Cómo es una cripto? Una cripto es totalmente digital. Las criptomonedas vienen a nacer como un activo digital no replicable, en el que, bueno, podés reexplicar la cantidad de bitcoins que existen. No tienen bajo ningún concepto una pata física. Nadie, yo me acuerdo, en el 2021, pleno bull market, donde había una locura por bitcoin total, había gente en la calle de Nueva York que vendía monedas de bitcoin, carís, claro, vos te imaginás, ¿no? Estaba el bitcoin a 69.000, 60.000, todos los medios hablando de bitcoin, y había una persona con un stand diciendo que vendía bitcoin a descuento. Entonces él te lo vendía a 40.000, una moneda dorada con una B, una B larga, como si fuera un bitcoin, y te decía, te vendo un bitcoin, pero dame 40.000 dólares. Y la gente se los compraba pensando que estaba comprando bitcoins. Y bueno, claramente así fueron estafados, porque esa moneda no equivale bajo ningún concepto a un bitcoin. Qué locura, ¿no? Sabía eso. Y finalmente, el tema del futuro, yo como ahora te pregunto, siempre esa manía, ¿qué sustento legal, qué plexo garantiza, audita, inclusive puede sancionar, si hay un bitcoin, hay un estafo de este tipo, si hay una figura, o hay un vacío total legal en materia de criptomonedas, Jack? Esto es una muy buena pregunta. No existe un vacío total, hay países y regiones en el mundo que ya tienen una regulación hecha alrededor de las criptomonedas, están saliendo cada vez más licencias para que los brokers y los crypto exchanges puedan adquirir, lógicamente con procesos de antilavado de dinero, procesos de compliance, que viene a ser entender quién es tu cliente, verificar quién es tu cliente, que no estén listas negras, que no haya estafado a nadie, que no aparezca, que no sea terrorista, básicamente que no aparezca en las listas más llamativas a nivel internacional. Cada país se toma su tiempo, hay algunos que todavía no tienen ninguna regulación fija, hay algunos como Estados Unidos principalmente que hoy la está tratando y la está hablando y se está armando mucho barullo en la industria a partir de de esto, de Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos, porque da la impresión de que el resto de los países que quizás hoy no tienen ninguna regulación muy dura, están esperando a ver qué hace Estados Unidos para tomar una decisión ellos, a ver para qué camino toman, que bueno, es bastante... nada, están esperando a Estados Unidos a ver qué hacen. mientras otros estados, países de vanguardia ya tienen la regulación hecha, adoptan el cripto de una forma mucho más amigable e invitan al emprendedor a decir yo te estoy ofreciendo un ecosistema saludable para que vos puedas acá operar de forma legal con todos los requisitos que esa ley requiere, que son muchísimos requisitos, pero yo no te voy a buscar como si estuviera haciendo algo ilegal porque ya las criptomonedas, yo me acuerdo, íbamos en 2018 a bancos y nos decían ¿ustedes son narcos? ¿qué están vendiendo? ¿qué es esto del Bitcoin? Y en ese momento la gente creía que únicamente el Bitcoin era plata negra y que éramos estafadores y vendíamos un Ponzi. hoy con otra mentalidad a nivel internacional de qué es el Bitcoin y otra educación está mucho más avanzado el nivel legal. Bien, y por último una pregunta nociente, Jack. El día que lleguemos a los 21 millones de cripto ¿qué pasa a partir de ese momento? El día que lleguemos a los 21 millones de Bitcoins no va a pasar nada en el sentido de que sí va a pasar algo muy problemáticamente. Sí, va a estar conformado el mercado pero se va a mover transaccionando eso. Claro, exactamente, se va a mover transaccionando eso. Asumamos que mañana nuestro jefe del Banco Central dice muchachos ya acabó la maquinita de impresión acá no se imprimen más pesos de acá a la eternidad. ¿Qué va a pasar? Y bueno, seguramente esa noticia sea muy en alza hacia el peso porque la gente va a decir bueno, pará si no me emitís más seguramente me dejes de generar tendia inflación seguramente si la demanda por mis pesos es la misma o incrementa la demanda por pesos y si cortás la demanda y la demanda deja de ser infinita porque ya no podés emitir más pesos bueno, seguramente el precio del peso suba y un poco esa dinámica lógica de escasez y lógica de demanda de oferta es en la que se basa el Bitcoin y por eso mismo hay una escasez se basa dentro del proceso de la escasez que hay únicamente 21 millones entonces cuando lleguemos a los 21 millones ya para ese entonces seguramente el precio va a indicar la escasez a la que estamos llegando y vamos a llegar muy de a poco porque dentro del proceso de minado los beneficios de cuanto uno mina se van reduciendo a la mitad entonces hay un proceso que se llama Halving que esto no lo comenté dentro del proceso de minado es cada X cantidad de transacciones el beneficio por minado se reduce a la mitad hoy estamos en creo que es 0625 Bitcoins por por minado por beneficio de minado y en mayo del año que viene se calcula que va a estar el próximo el próximo Halving quiere decir Halving en inglés quiere decir partiendo la mitad y va va a pasar a que el Halving sea 0375 o la mitad de 0625 0650 creo que está ahora cada un año o un año y medio o dos mientras se ejecute esa cantidad de transacciones se va a volver a bajar a la mitad entonces en 5 años ya cada vez va a ser 0.0 algo Bitcoins por por minar básicamente impresionante y la última nos preguntan ¿a quién le aconsejas como operador líder y pionero Jack digamos ¿quién es un instrumento para quién comprar Bitcoin? por ejemplo para el que lo quiere ya para el que quiere transaccionar o para el que quiere hacer una inversión tener una reserva ¿quiénes son los destinadores por ejemplo en la Argentina del interés por por las criptomonedas? por lo que veo en la Argentina los que más interesados están en las criptomonedas son los jóvenes son la gente que se dedica a finanzas son los que ven el beneficio o los que ven un potencial de inversión en un activo distinto a lo que vienen a ser los activos más más comunes dentro de del ámbito de la inversión son activos que muchos ven a largo plazo muchos ven quizás hoy que están arrancando recién el Bitcoin aunque tenga 10 años sigue siendo medianamente incipiente en el sentido de que si comparás la capitalización de mercado de Bitcoin comparado a la capitalización de mercado de empresas o monedas fiduciarias sigue el Bitcoin muy atrasado y bueno le ven futuro a esta misma tecnología de la escasez basada en la escasez mientras y algo que fogonea hoy toda la industria cripto y la industria de 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 las criptomonedas es la inflación entonces cuanto más se emitan cuanto más inflación haya a nivel mundial muchos ven el Bitcoin como un resguardo de valor hacia esta esta el uso compulsivo de la maquinita de imprimir billetes clarísimo por último Jack tu página donde pueden encontrar encontrar información hacer preguntas o adquirir cripto cual es Jack a mi me pueden me pueden encontrar en twitter en arroba Jack Saraco y ahí directamente van a poder ver la Tamex o Ping directamente para poder comprar y adquirir criptomonedas y cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje y podamos seguir en una conversación Jack muchísimas gracias por la gentileza hay muchas preguntas más pero por supuesto es una introducción porque todo el mundo habla y en general viste que todos suponen que casi todos sobreentienden o entienden el fenómeno que es mundial que es impresionante por los datos que vos das entonces lo bueno es que bueno en próximas charlas vamos a seguir aclarando porque hay muchas preguntas que están haciendo como hicieron en la semana y tenemos todo el día haciendo preguntas pero bueno vos las conocés yo te conté yo fui a un shopping y había un café en el dot un café cripto que es eso un café cripto si es impresionante es impresionante cada vez surgen más más lugares más formas más preguntas y la industria como está creciendo tanto es una expansión de conocimiento muy muy rápida así que bueno Nacho un gusto estar acá la verdad muchísimas gracias no por favor gracias a vos un buen sábado Jack estará con nosotros uno de los pioreles fundadores de PIN en Argentina y un capo un ingeniero de nivel internacional global un recontra capo que junto con María su hermana trajeron primero explicaron que en Argentina el blockchain trajeron el primer banco de ese tipo y son líderes en esta materia gracias